Hola, buenos días a quien hagan seguimiento de esta rueda de prensa sobre los presupuestos. Hoy, 18 de enero del 2021. Como no puede ser de otra manera, hago un llamamiento antes de la exposición que voy a hacer de los presupuestos para el ejercicio en curso. Hago un llamamiento a quienes esto vean, de que tenemos que acudir a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para parar esta curva maldita que no deja de subir desde el 1 de enero y que nos estamos acercando a unos horizontes preocupantes, que siempre lo fueron. Pero en la medida que el número de personas infectadas sube, al mismo tiempo suben también el número de camas a ocupar en el hospital. Y aunque las cifras en este momento no son preocupantes, lo cierto y la verdad es que hemos duplicado el número de ingresados en los últimos 10 días. Y obviamente, si fuera que posiblemente es de que esta curva que se está elevando procede a partir de la Navidad, Año Viejo y Reyes, pues el número total de hasta dónde podamos llegar no lo vamos a saber hasta final de mes. Y por lo tanto, hemos de ser todos muy prudentes, mantener en nuestras uniones familiares los que formemos parte del núcleo familiar, nos digan las autoridades sanitarias lo que nos digan, salir lo menos posible, que ya sé que esto es muy complicado, porque a todos nos está afectando emocionalmente a la cabeza, pero esto es lo que hay. Y siempre será mejor guardar la prudencia durante 20 o 30 días a perder la batalla en el camino. Así es que, una vez más, hago un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Valdepeñeras, Valdepeñeros, y no Valdepeñeras o Valdepeñeros, que esto escuchen, y hago esa apelación a la responsabilidad individual. Y en aquellas casas donde haya un positivo en aras de no contagiar más, pues lógicamente el aislamiento, y sé que es duro, y lo sé por un familiar, tiene que ser en una habitación donde durante los 10, 15 o 20 días, que esté dando la positividad en la persona infectada, pues reciba el alimento sin tener un contacto humano con el resto del núcleo de la familia, y por lo tanto se tiene que aislar en su habitación, y en ese sentido coger unos horarios que no perjudiquen ni interactúen con el conjunto de la familia. Bien, esta es la realidad que nos toca vivir. Y ahora entro en el tema que aquí nos trae. Celebraremos a lo largo de esta semana, posiblemente el jueves, un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos que desde que yo presido, por amor de la generosidad de las urnas y por lo tanto de Valdepeñes, este ayuntamiento, es la primera vez que voy a aprobar un presupuesto dentro del año en el que se ejecuta, porque lo normal es aprobar los presupuestos en el octubre, noviembre del año anterior, para tenerlos publicados y que sean vigentes a partir del 1 de enero. Es obvio que la situación de la COVID ha dado una merma en los ingresos del ayuntamiento de Valdepeñes y de todas las administraciones locales, y hasta que no conseguimos saber cuál era la recaudación real que hemos tenido en el año 2020, no hemos querido dibujar unos presupuestos que ya de por sí salen a la aventura, porque esto es lo que nosotros estamos dibujando. Pero si la realidad nos trae otro dibujo, pues lógicamente tendremos que cambiar como hemos hecho en el año pasado. En todo caso, para que se acercaran lo más posible a la realidad posible, hemos querido esperar al cierre del ejercicio del 2020 para saber con qué ingresos íbamos a contar y a partir de ahí saber en qué tenemos que invertir. Le diré que los presupuestos para el ejercicio 2021 van a sumar 33 millones de euros, esto es 210.000 euros menos que el ejercicio anterior. Pero, aunque es un presupuesto muy similar, es un presupuesto que por primera vez en los últimos 10 años este ayuntamiento va a ir al banco a por dinero, que no es un problema para el ayuntamiento de Valdepeñes, dada su solvencia crediticia. Pero quiero destacar que en los últimos 10 años el ayuntamiento de Valdepeñes se ha estado amortizando de la deuda histórica que se encontró y que ha ido generando también este Gobierno desde que entró, ha ido amortizando una media de 1.800.000 euros cada año. Bueno, este año es el primero en el que tendrá que ir a crédito para hacer frente a las inversiones, sobre todas aquellas que vienen confinanciadas con Europa para que no se pierdan, y en todo caso no pondremos en riesgo un futuro inmediato. Si lo desglosamos por partidas, para que sepamos, y lo hablo en un argot coloquial, no dentro del lenguaje aritmético de la literatura financiera, porque además de parecer un niño repipi, pues no sería entendible. En el estado de gastos que prevé el ayuntamiento para 2021, lógicamente está a pagar su personal, que en el caso que nos ocupa sumarán 11.300.000 euros. Hago, cierro los picos para que sea más legible el discurso al cero. Esto supone un incremento en los gastos de personal con respecto al año anterior en un 2,20%. Esta subida de personal se refiere a tres cosas puntuales. Una, a la consolidación de la plantilla que estamos haciendo a través de la oferta de empleo público, que se sacó hace dos años. Dos, a la subida salarial reconocida en los presupuestos generales del Estado para todo el personal que presta su servicio en las administraciones públicas. Y tres, a un gasto no suntuario, pero necesario, que hemos tenido que hacer y que prevamos que vamos a tener que hacer de contratar personal temporal para atender las necesidades del COVID, incluidas muchas horas extraordinarias de otros tantos servicios públicos, que lógicamente cuando hemos tenido que fumigar bancos, plazas públicas, contenedores, pues requieren lógicamente una serie de horas extraordinarias que obviamente hay que pagar. Por lo tanto, la subida del capítulo de personal con respecto al año anterior viene justificada en esos tres conceptos. En el capítulo de gastos corrientes, entiéndese por gasto corriente la luz, el agua, en fin, lo que es mantener la limpieza viaria, a pesar de que en este presupuesto la limpieza viaria le va a costar al Ayuntamiento de Valdepeñas porque ha ampliado horas en los colegios y ha ampliado zonas y le va a costar 300.000 euros más de lo que venía costando, a pesar de que la luz va a subir, como estamos viendo, a pesar de que el IPC ha quedado casi negativo en algunos conceptos, teniéndolo en cuenta que lo cogemos a partir del mes de agosto, lo cierto y la verdad es que por primera vez el capítulo de gastos corrientes baja. ¿Cómo es posible que los gastos corrientes bajan si los gastos corrientes valen más? Pues, lógicamente, el Ayuntamiento de Valdepeñas en estos presupuestos ha renunciado a hacer o a programar un capítulo de gasto en actividades educativas, en actividades culturales, estoy hablando todo en un sentido lúrico, en actividades de festejos, en actividades de carnaval, en actividades de Navidad, y ahí hemos recortado 800.000 euros que no hemos dibujado. ¿Quiere decir esto que no hemos abierto partidas para que si en septiembre tuviéramos la inmunidad de rebaños no pueda haber fiestas del vino? Las hemos dibujado. Pero igual que todos los conceptos que recogen las fiestas del vino, llámese personal, llámese seguridad, llámese programa, llámese caché, sumaban o venían sumando una media de 800.000 euros, en este presupuesto lo hemos dejado en 200.000. Y, lógicamente, la programación de las actividades culturales, habida cuenta que no se puede abrir el teatro, no se ha podido abrir regularmente, así como la caída de ingresos, porque el número de espectadores que puede acudir dar a la separación es un tercio de lo que hay, pues, lógicamente, todos estos capítulos de gastos han bajado por debajo del 50% respecto al anterior. Y con ese ahorro, es con el que vamos a hacer frente a los nuevos gastos, sean de material para el COVID, lógicamente este ayuntamiento, como todas las empresas, provee a sus funcionarios de mascarillas, de medidas de seguridad, de gelers, de pantallas, y eso es un gasto suntuario sobre el ejercicio anterior y anterior. Y, en ese sentido, todo ese incremento que hemos tenido o que vamos a tener o que preveemos tener en los gastos corrientes los aminoramos, como digo, rebajando el presupuesto de gasto de actividades de ocio, lúdicas, culturales o festivas. En el caso de nuestros gastos financieros, es decir, el número, la cantidad de dinero que vamos a pagar en intereses de los créditos que tiene este ayuntamiento heredado de los últimos 30 años, que todavía queda alguno vivo, pues, suponen 6.500 euros menos que el año anterior, porque, por el formato de la concentración de los créditos, ahora estamos amortizando capital y ya son muy pocos los créditos sobre los que se pagan intereses. Y el capítulo 4 de transferencias corrientes, que es el dinero que el ayuntamiento da, por un lado, a las empresas que gestionan servicios públicos, como es la recogida de basuras, o como es bomberos, o como es el dinero que destinamos a la UNED, o como es el dinero que destinamos a las organizaciones no gubernamentales, lo que se llaman subvenciones, en este presupuesto ese capítulo sube un 7,5%, sube 200.000 euros más, y suponen 2.700.000. ¿De dónde suben los 200.000 euros? Bueno, por un lado, debido a que nosotros, en combinación con Cáritas, vamos a aumentarle su presupuesto casi al doble de lo que se venía recibiendo, para poder atender a las personas de primera necesidad en alimentos. Creemos que ahí hay que hacer un reforzamiento, y hemos previsto una cantidad de dinero que duplicará el presupuesto que recibe actualmente Cáritas. Lo hablamos también con Cruz Roja, pero Cruz Roja no tenía los recursos humanos, según nos dijo, necesario para atender esas necesidades, y por lo tanto, vamos a hacerlo con Cáritas, a la que, como le digo, vamos a duplicar el presupuesto. Y luego también dentro de este mismo servicio, que está la recogida de basuras, la recogida de basuras por el convenio colectivo del RESU, pues le suponen al Ayuntamiento de Valdepeñas 100.000 euros más, en números redondos de los que suponía anteriormente. Por lo tanto, a pesar de que las organizaciones, tanto deportivas como sociales, como culturales, las que hubiere, a lo largo del año pasado no han podido materializar las actividades que tenían previstas, y por lo tanto, no todas van a cobrar el 100% del presupuesto que les teníamos asignado, para el año 2021 vamos a seguir manteniendo las mismas consignaciones, por si la COVID nos permitiera hacer esa serie de actividades. Y en todo caso, vamos a tener la reserva de crédito a nombre de esas organizaciones, sean sociales, deportivas, culturales, para que se fueran capaces de justificar a través de las actividades previstas u otras sobrevenidas esa subvención que la pudieran cobrar. En el capítulo de inversiones, el Ayuntamiento de Valdepeñas prevé hacer inversiones por valor de 7 millones de euros. Esto es medio millón de euros menos de los que estaban previstos en el ejercicio anterior. Creo que en estos momentos huelga decir y explicar la situación, pero luego desglosaré muy sucintamente en dónde están las inversiones de estos 7 millones de euros puntualmente. En el caso de lo que este Ayuntamiento tiene que pagar de la amortización de capital, de los créditos que, como digo, tiene contraídos en los últimos 30 años este presupuesto destina a 1.900.000 euros, casi 2 millones de euros, a pagar esa deuda histórica. Reseño lo de 1.900.000, porque vamos a pagar 1.900.000 euros de los créditos que tendríamos concedidos de los últimos 30 años aquí y vamos a ir al banco a solicitar 1.300.000. Es decir, la deuda que por primera vez en los últimos 10 años este Ayuntamiento va a contraer, si la contrae, es inferior a la deuda que amortiza. Y esa es la única manera de que quienes vengan después de nosotros encuentren la situación económica de esta Administración en una situación óptima como la que tiene, o para poder atender a inmediateces que vengan sobrevenidas, como la pandemia, que nadie podría imaginar que esto pudiera venir, hiperavenido, o para hacer inversiones puntuales que se pudieran necesitar. En ese sentido, quiero destacar que los impuestos directos que llegarán a este Ayuntamiento serán unos 14 millones de euros, 14.300.000, esto es de lo que nos correspondería de la participación de tributos del Estado a través de lo que el Estado cobra, los valdepeñeros y valdepeñeros. En impuestos indirectos preveemos ingresar 500.000 euros, es decir, un 20% menos de lo que hemos ingresado del ejercicio anterior, por situaciones sobrevenidas que están claras. Si no hay una actividad económica directa en obras por tema de la pandemia, pues este Ayuntamiento no cobra icio. Y si, lógicamente, no vendemos más coches, pues lógicamente o no se venden más coches, cobramos menos impuestos de circulación, etcétera, etcétera. En ese sentido, el Ayuntamiento prevé ingresar un 20% menos. De tasas y otros ingresos, prevé ingresar un 10, un 11% menos. Lógicamente, si no hay terrazas que el año pasado no las cobramos, y este año, si las hubiere, están dibujadas al 50% y ya veremos si las aplicamos, dependiendo de la situación, pues, lógicamente, si no cogemos ese ingreso, ese ingreso que suponía el año pasado, en tasas y otros ingresos, suponía cuatro millones y medio de euros el año pasado. Suponía lo que se había previsto, pero se han ingresado dos millones menos. Y, por lo tanto, este año se han dibujado cobrarlas al 50% si se cobra. Como el año pasado también, dentro de las tasas y precios públicos, pues estaban las basuras, sobre todo en el pequeño y mediano comercio, restaurantes, que, como no pudieron abrir, pues tampoco se giró. Por lo tanto, estas cifras son cifras basadas en la intuición, pero, lógicamente, cuando se cierre este ejercicio, posiblemente no se van a tener a lo que hay previsto. De las transferencias corrientes que nos vienen de otras Administraciones, preveemos que nos ingresen ocho millones de euros, similar al ejercicio anterior. Y de los ingresos patrimoniales que este Ayuntamiento tiene, pues, preveemos ingresar un 11% menos de ingresos patrimoniales. ¿Por qué? Porque un ingreso patrimonial, por ejemplo, es la parte que le corresponde al Ayuntamiento de la Zona Azul. Como el año pasado, la Zona Azul tuvo durante tres meses que no se cobró, pues, lógicamente, ese es un ingreso que no llega. Y en ese concepto, otros tantos, ¿no? Por último, decir, para no hacerlo más engorroso, que de las transferencias de capital que prevemos que lleguen a este Ayuntamiento, son cuatro millones de euros, lo que supondría un 22% menos, es decir, un millón doscientos mil euros menos. ¿Por qué? Porque casi todas las transferencias de capital nos vienen de Europa a través del programa ERUSI. Y la parte más gorda del programa ERUSI, como es el cubrimiento del canal de la veguilla, que ha supuesto tres millones de euros en números redondos, pues, más del 50% ya ha venido, y por lo tanto, como ha venido, ya no vendrá. Vendrán las nuevas inversiones de ERUSI, que ahora dibujaremos cuando entremos en decirles puntualmente en dónde queremos hacer las inversiones más directas. Con estos datos, que sé que pueden ser farragosos, lo cierto y la verdad es que esto se resume en que el Ayuntamiento de Valdepeñas prevé tener un presupuesto similar al del año pasado, a pesar de tener menos ingresos, que compensará con el ahorro neto que le quede de este presupuesto, es decir, lo que piensa ingresar más lo que piensa gastar, en lo que es el capítulo de personal, de gasto corriente, de transferencia, sin tener en cuenta los créditos, obteniendo y pagando nuestros créditos, este presupuesto da un superávit de un millón setecientos mil euros. El superávit de un millón setecientos mil euros, que es lo que le queda entre lo que piensa ingresar más lo que piensa gastar, sumado al millón trescientos mil euros que vamos a ir al banco, dan un total de tres millones de euros que destinaremos íntegramente a hacer inversiones, a responder a nuestras necesidades con el programa ERUSI y a planes de empleo. En el capítulo cuatro, que son el de transferencia, pues ya les he reseñado más o menos dónde tenemos las mayores diferencias. En Cáritas diocesana preveemos tener un convenio con ellos que llegue a los setenta y tres mil quinientos euros, es decir, una diferencia de cuarenta y siete mil euros con respecto al anterior. Como ven, aquí hemos hecho un esfuerzo, y yo se lo agradezco a Cáritas diocesana, de que nos ayude a poder atender aquellas primeras necesidades más perentorias, sobre todo las de la alimentación, de aquellas familias que, desgraciadamente, por el tema del COVID, pues se hayan podido quedar descolgadas. Es decir, en números redondos, Cáritas colaborará con nosotros y nosotros le aportaremos cuarenta y siete mil quinientos euros más de lo que hicimos el año anterior. En el tema de, como he dicho, del consorcio provincial de incendios, por el convenio, nos sube catorce mil euros. Y en el tema de basuras, como he dicho, nos sube en números redondos directos setenta mil y luego treinta mil que harán falta por trabajos puntuales que tengamos que hacer. De los siete millones de inversión, les arreglos a ustedes. De la Junta de Comunidades, nos vendrán subvenciones por valor de un doce, un trece por ciento. De la Diputación, nos vendrá un diecisiete por ciento. Del Estado, nos vendrá un tres por ciento. De la Unión Europea, nos vendrá un veinticinco por ciento. Y de préstamos, cogeremos un dieciocho por ciento. Y de los recursos propios del Ayuntamiento, un veinticuatro. Dicho en cifras, de los siete millones de euros que preveemos ingresar o gastar en inversión, en la Junta de Comunidades aportará novecientos mil, sobre todo en planes de empleo. La Diputación, un millón seiscientos, ciento sesenta mil, puntualmente un millón extraordinario para la eficiencia energética. El Estado nos aportará doscientos veinticinco mil, sobre todo en las zonas rurales, para los temas de empleo de las zonas rurales, y de otras entidades, sobre todo la Comunidad Económica Europea, que es ERUSI, un millón setecientos setenta y dos mil. El préstamo supondrá un millón trescientos mil y un millón setecientos veintisiete, que haremos los valdepeñeros directamente, del superávit que este presupuesto arroja. Como inversiones más significativas, para no hacer muy farragosa esta exposición, sin perjuicio de que los periodistas ahora nos hagan las preguntas que consideren, le diremos que preveemos, por fin, después de doce años prometiéndolo, homologar, más que homologar, arreglar la pista de atletismo. Es obvio que ya tocaba, y lógicamente, en ese sentido, creemos que en momentos como este, donde los chavales y chavalas que quieren hacer atletismo, además de que hemos hecho una inversión puntual en el Parque Cervantes, readaptando la pista de una manera más amateur, pero para un ejercicio más profesional, en el que el Club Atleti tantas satisfacciones también nos da, pues ya tocaba. Lógicamente, tenemos también el uso y la calidad de las nuevas tecnologías, que es un programa de DUSI, que es cerrar todo lo que es la administración electrónica, en el que se invertirán otros ciento veinte mil euros. En planes de empleo, preveemos invertir un millón cien mil euros. En el plan de apoyo al emprendimiento, que es la formación de todas aquellas personas que están segregadas del mundo del trabajo y que necesitan una formación, que va también dentro de los programas DUSI, preveemos invertir doscientos veinticuatro mil euros, un cuarto de millón de euros, en la formación de nuevos trabajadores, sobre todo ahora que a Valdepeña se están llegando empresas tecnológicas de Inmar de Masdi, como Spike Geller, que lo que requieren no es una mano de obra muscular, sino una mano de obra intelectual, y ahí estamos invirtiendo, a través de la Concejalía de Empleo y Promoción Económica, todos los años un cuarto de millón en esa formación. Lógicamente, hay una nueva inversión que supone seiscientos diez mil euros, de los cuales el ayuntamiento aportará cuatrocientos cincuenta mil, que es el albergue que está medio construido en el Cerro de las Cabezas, ahora que a lo largo de este año, muy previsiblemente, vamos a dejar de ser yacimiento para ser parque arqueológico, y por lo tanto nos vamos a incorporar al catálogo europeo de ciudades antiguas, con lo que eso supone de difusión de la ciudad y de reclamos, aunque no estamos en estos tiempos para mucho turismo, pero lógicamente esto pasará y tenemos que tener las bases consolidadas para seguir creciendo, y en ese sentido pondremos en marcha ese proyecto, junto con el proyecto del paso subterráneo en la calle Alegría, para comunicar por fin el barrio de San Pedro, con el casco histórico, si lo podemos llamar así, de la ciudad, y quitar esa escalera y paso elevado que hay en la calle El Cristo, que además de no ser accesible para casi nadie, desde luego no para una persona mayor, y desde luego no para alguien que esté con movilidad reducida, pero además estéticamente es algo feo que queremos eliminar. Lógicamente, inversiones que venían de atrás, como el programa de alertas de tormentas, que palien catástrofes y que a lo largo de este año y para finalizar el que viene, queremos que toda vivienda que esté situada en una zona de la cuenca que posiblemente durante una tormenta pueda ser anegable su sótano, pueda recibir vía correo electrónico y vía email una alerta con tiempo suficiente para que tome las medidas que salvaguarden sus bienes y obviamente sus vidas. Lógicamente, continuaremos y cerraremos la cubrición del canal en la parte que se está ejecutando ahora y igualmente incorporaremos otro plan de empleo por valor de 325.000 euros dentro de las subvenciones de las zonas rurales deprimidas, con lo cual estaríamos hablando de invertir casi millón y medio en planes de empleo. Hay más inversiones, pero les pongo la más significativa y quiero dejar sustancialmente dos cosas claras que son muy puntuales de cara a los créditos. ¿El Ayuntamiento de Valdepeña se da al banco por 1.300.000 euros para financiar estas obras si en los próximos cuatro meses el Gobierno de la Nación no nos ha hecho llegar la parte de los fondos que nos correspondan de Europa con motivo de la COVID? Es decir, si al Ayuntamiento de Valdepeña le vinieran sus... y a cualquier Ayuntamiento, pero nosotros estamos hablando del nuestro, le vinieran subvenciones suficientes que creemos que van a venir, pero que no sabemos la cuantía, la podemos imaginar, el Ayuntamiento de Valdepeña supondría un millón seiscientos mil euros más o menos de los fondos europeos que le corresponden dar a nuestra población, si ese dinero llegara con tiempo suficiente el Ayuntamiento de Valdepeña no iría a crédito. Es decir, suprimiríamos el crédito previsto para no generar deuda y cogeríamos esos fondos extraordinarios para destinarlos a estas inversiones, siempre y cuando que esos fondos vengan con un carácter libre, porque si vienen con un carácter finalista pues tampoco podríamos hacerla. Por lo tanto, este presupuesto está superitado a los acontecimientos que vengan a partir de este momento y como tal es real en la medida que dibuja unos ingresos previsiblemente posibles y dibuja unos gastos a los que se va a comprometer si no está ya comprometido el Ayuntamiento como son los proyectos Eruci. En todo caso, en el tema de la deuda quiero decirle a los valdepeñeros que como les he dicho anteriormente y valdepeñeras este Ayuntamiento o este alcalde cuando llegó en el año 2003 creo recordar encontró en el Ayuntamiento de Valdepeñas una deuda de 16 millones de euros en los bancos y 10 millones de euros en facturas que hubo que reconocer lo que le suponían 16 en los bancos y 10 en facturas 26 millones y desde que este alcalde es alcalde desde el año 2003 hasta el año hasta hace 10 años que paramos es decir durante los 6 primeros años fuimos también a deudas por valor de 16 millones por lo tanto la deuda bancaria que el Ayuntamiento de Valdepeña históricamente tenía a partir de de los últimos 10 años acá era de 32 millones quiero decirlo que de esos 32 millones cuando se cierre este ejercicio quedarán por pagar solo 9 y que por lo tanto hemos pagado 21 millones de euros en los últimos 16 años lo que supone que el Ayuntamiento de Valdepeña en los últimos 10 años ha pagado 30 millones de euros en créditos de capital ha pagado 6 millones de euros en intereses y pagó en su día la factura de los 10 millones de euros de facturas no reconocidas lo que supone que en los últimos 16-17 años este Ayuntamiento ha pagado 46 millones de euros y que cuando cierre este ejercicio del 2021 quedará pendiente de pagar de todo lo histórico 9 millones de euros con esa cantidad dado nuestro poder adquisitivo el Ayuntamiento de Valdepeñas dejaría la deuda sobre sus recursos propios en un 33% la ley le permite tener hasta un 75% lo cual quiere decir que tenemos 40 puntos de margen para que los ciudadanos y ciudadanas en normal sepan de lo que estamos hablando el Ayuntamiento de Valdepeña sin tener que pedirle permiso a ningún ministerio hoy tiene solvencia suficiente en los mercados para poder ir a los bancos a por 40 millones de euros y los bancos no lo darían de esa previsión que podríamos ir preveemos como digo ir solamente a por un millón 300 mil y si nos vinieran los ingresos extraordinarios pues lógicamente no iríamos por lo tanto la situación económica del Ayuntamiento de Valdepeñas es muy buena permítanme que se lo diga y se lo digo con la humildad de que no es mérito solo de este alcalde este alcalde lo que hace es escuchar a quien sabe más que él que son la intervención de esta administración y por lo tanto seguir las pautas que le marcan para poder tener una buena situación que nos permita en una situación de alarma como la que vivimos si tenemos que ir al banco poder ir y que además no lo den en ese sentido ya para cerrar solamente decirles una cosa siempre que presento unos presupuestos digo que esto es una carta a los reyes magos porque es la verdad eso es lo que uno prevé pero si viene una circunstancia como la que vino el año pasado con la pandemia pues estos presupuestos responderán a las necesidades que haya que hacer en ese momento y por lo tanto esto no deja de ser una previsión de buena voluntad que lógicamente se puede ver alterada por las circunstancias del momento bueno estoy a disposición de los periodistas que hemos vuelto como hicimos en el mes de marzo a hacerlo mediante el canal de YouTube en el que ustedes nos están viendo y por lo tanto bueno esta es la cualidad que nos preside pues a través de WhatsApp nos llegan las primeras preguntas de los periodistas aunque el alcalde ya ha destacado algunas inversiones nos preguntan si hay alguna en el capítulo de inversiones si hay alguna destacada aunque el alcalde quisiera remarcar de todas las que hay bueno una de las que no he dicho es que entra también la nueva urbanización de la calle Torrecillas y que lógicamente si se acabara esa primera fase dentro de este año nosotros a través del superávit y el ahorro de tesorería que tenemos de ejercicios anteriores podríamos continuar y otra que tampoco he dicho porque no figura en estos presupuestos es la última o penúltima fase del velódromo que la haremos dependiendo de que vengan esos ingresos extraordinarios o de que tengamos solvencia crediticia cuando cerremos oficialmente el ejercicio 2020 y veamos cuál es nuestro ahorro de tesorería y nuestro superávit de ejercicios anteriores dependiendo del dinero que nos quiere podríamos acometer además de las que he dicho esas dos de todas maneras yo creo que este año puede ser un buen año es decir la continuación de las obras del velódromo a través de la subvención de la diputación la aportación que tengamos que podamos hacer de los remanentos de tesorería la urbanización de la calle Torrecillas la terminación del canal de la Beguilla el principio del paso subterráneo a través de la calle Alegría que comunique Valdepeñas con el barrio de San Pedro y la eliminación de esa pasarela tan fea la puesta en marcha hasta donde podamos llegar de la alerta de plan de tormenta y terminar cerrando el ciclo del cerro de las cabezas como patrimonio arqueológico a través del albergue pues no se nos puede pedir más en estos momentos La pregunta de Onda Cero que también nos pregunta si los planes de empleo se van a desarrollar algunos con fondos propios o van a ser todos en colaboración con otras administraciones Los vamos a hacer todos en colaboración con otras administraciones porque mire yo o este gobierno es primero acogerse a todo como dirían nuestros mayores para casa aunque sea una piedra por lo tanto primero no dejar de escapar ningún plan de empleo si tenemos que aportar el 10 el 15 el 20 el 33% que es lo que se viene aportando y dos los recursos ordinarios que el ayuntamiento tiene prefiere hacerlos como acabo de decir en inversiones directas para apoyar no solo al trabajador sino a las empresas que trabajan en Valdepeñas y hacer un plan de empleo propio con unos recursos muy limitados pues sería algo así como la metáfora del chino que es mejor dar de comer o enseñar a pescar yo prefiero enseñar a pescar de cadena ser no es otra pregunta a finales de marzo se anuncia un estudio para conocer el estado de los diferentes sectores de la economía local y conforme a ese informe implementar ayudas ¿en qué estado se encuentra actualmente ese estudio? bueno pues sé tanto como el periodista cuando se termine el estudio porque no vale decir estamos al 40 al 50 al 60% cuando acabemos ese estudio que va a ir muy 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 referido a todo lo que es el impuesto de actividades económicas o el número de actividades de apertura o de clausura pues podemos dar el dato real y por lo tanto no quiero entrar en esa especulación que con toda la buena voluntad como especulación podría generar más alarma que tranquilidad otra pregunta también de cadena ser ¿se recoge las cuentas la previsión de recaudar ese 50% de la tasa de terrazas como ya había dicho dadas las circunstancias actuales ¿se va a comenzar a pasar ese importe de la tasa de terrazas o se va a posponer? bueno ahora mismo ni nadie que haya pedido una terraza entre otras cosas porque no la puede poner y por lo tanto cuando esto ocurra pues nos superitaremos a las circunstancias en las que esa terraza se puede abrir si se puede poner porque conforme estamos ya le digo yo que de aquí hasta el verano tontería hacernos esas especulaciones de todas maneras que quede una cosa clara y patente a mí no me preocupa si un ciudadano le preocupará a él como es lógico ¿no? pero a este gobierno no le preocupa si un negocio puntual por situarse en la plaza de España puede poner una terraza y en la medida que está haciendo uso de lo que es de todos que pague una parte aunque sea el 50% del anterior pues no creo que tenga eso ningún nivel de polémica la polémica tiene que tenerla y es la que nos preocupa creo que a todos del que no puede poner una terraza porque no tiene espacio para ponerla porque ese no puede abrir y por lo tanto a ver si nos situamos y dejamos de hacer demagogia con este tema de las terrazas es decir vamos a cobrar la basura a los restaurantes la basura está puesta la tasa está puesta ¿la cobramos el año pasado? no porque no pudieron abrir ¿este año está prevista cobrarla? sí ¿la vamos a cobrar? pues si no abren tampoco y por lo tanto a partir de ahí yo entiendo a la oposición o a quien quiera meter guerra y malilla en esto pero si usted llega al portal de mi casa y pone un puesto lo lógico es que si usted se está aprovechando de lo que es de todos para que una parte del beneficio que tiene el peor es el que no puede poner esa terraza otra pregunta otra pregunta aunque nos vamos a salir ahora ya de los presupuestos por ahora porque no tengo ninguna pregunta más referente a esto de Radio Nacional nos pregunta el alcalde sobre las cifras del incremento de contagios del COVID aunque ya ha hecho la intervención al principio referente a esto y también sobre los ingresos hospitalarios ¿cuál es la situación actual que tiene ahora mismo Valdepeñas y el hospital y cómo va el proceso de vacunación? bueno en el tema de hospitalizaciones como he dicho aunque no he dado la cifra yo tengo los datos que me pasan las autoridades sanitarias y es verdad que ayer el dato de hoy no me ha llegado teníamos 22 ingresados 22 están muy lejos de los 98 que llegamos a tener pero es un 25% y esos 22 de ayer difieren mucho de los 9 que había la semana anterior y por lo tanto ese crecimiento exponencial es preocupante vamos a ver cómo cerramos la semana o vamos a ver cómo se mueve esos 22 más 2 creo o 3 personas que hay derivadas a UCI en Ciudad Real por lo tanto es verdad que el crecimiento de hospitalización es preocupante yo sé que hablar así no es llevar mucha tranquilidad pero decía mi madre que en paz descanse que quien la verdad dice a Dios alaba y yo creo que son tiempos para alabar a Dios esa es la realidad no la queramos creer o no de ahí el llamamiento entonces en ese sentido estoy muy agobiado francamente yo sé que un político no puede no es bueno que confiese sus debilidades pero si eso ayuda a que tomemos todos conciencia de que tenemos que ponernos las pilas pues bienvenida sea mi debilidad y la otra parte de su pregunta era perdón el proceso de vacunación y del proceso de vacunación en Valdepeña creo que vamos muy bien siguiendo los protocolos establecidos en Valdepeña se están ya con la primera dosis y dentro de 7 días le pondrán la segunda todas las personas que están en residencia ya me sea Alzheimer Montevallo lo que conocemos como la residencia de los hermanitos y todo el personal que las cuida ese 100% en Valdepeña se está cubierto más la parte que haya llegado que esa la desconozco al personal sanitario que es la segunda fase que empezarán esta semana y por lo tanto en esa línea de acuerdo a las dosis que nos va llegando porque saben que ahora Fischer también dice que se va a retrasar en la entrega de dosis vamos a ver cuántas nos entregan de la otra vacuna vamos a ver cuando Europa homologa la tercera a ver si eso nos da mayor capacidad de mayor capacidad de tener dosis para poderlas poner pero en el caso de Valdepeña se lo digo aplaudiendo a la gerencia y a los responsables de ello nosotros no hemos tenido retraso ni ha habido falta de personal para la vacunación durante los días duros de la nieve se estuvo vacunando las residencias y por lo tanto ahí se llevan las dosis que se llevan de acuerdo a las dosis que nos entregan pero ahí vamos bien también es verdad que vamos muy lentos en España hay 46 millones de españoles y con la segunda dosis que se empiezan a poner ahora esta semana creo que van a terminar vacunando a 400.000 o sea que imagínese el camino que nos queda pues no tenemos más preguntas bueno pues muchas gracias por favor a los medios de comunicación insistan siempre que puedan en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos víctimas pero al mismo tiempo sin saberlos podemos ser también un arma letal sean felices y muchas gracias 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 gracias